¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProBall, bienvenidos a su canal de Eldon Que les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 2138 de ProBall donde les mostraré mi jugada de 6 partidos que seleccioné con doble oportunidad y también la revancha, las estadísticas de cada partido para los que les gusta jugar la doble oportunidad Ok, y los resultados oficiales del concurso 2137 para ver cómo nos fue Bueno, vamos a iniciar con el primer partido de la Liga Mix Apertura Jornada 8 donde se va a enfrentar Tijuana contra Puebla Tijuana en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 3 Puebla ha empatado 4 y perdido 1 Tijuana como local ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 1 Puebla como visita ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Puebla ha ganado en 2 ocasiones un empate y 2 veces ganó Tijuana hasta el momento Puebla está en la posición 7 con 10 puntos y Tijuana en la posición 8 con 10 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento Tijuana lleva a la delantera con un 44% y los momios de prepartido son local 2, 25 Empate 3, 20 y visita 3, 30 Recordarle que estos momios van variando conforme pasan los días y las votaciones del encuentro En este partido me gusta un local Seguimos con el partido de Juárez contra Pachuca Juárez en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 2 Pachuca ha ganado 1, ha empatado 3 y ha perdido 1 Juárez como local ha empatado 3 y ha perdido 2 Pachuca como visita ha empatado 1, ha perdido 3 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Pachuca ha ganado en una ocasión 3 empates y una vez ganó Juárez hasta el momento Pachuca está en la posición 4 con 12 puntos y Juárez en la posición 12 con 7 puntos Y las votaciones del encuentro hasta el momento Pachuca lleva a la delantera con un 53% Los momios de un local 3, 50 empate 3, 30 y visita 2, 10 En este partido me gusta un doble que sería un empate visita Seguimos con el encuentro de Pumas contra la América Pumas en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha empatado 3 y ha ganado 1 América ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2 Pumas como local ha empatado 4 y ha ganado 1 América como visita ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates, 2 veces ganó Pumas Y una vez el América hasta el momento Pumas está en la posición 10 con 8 puntos Y América en la posición 14 con 7 puntos Un partido pendiente por cada quien y las votaciones del encuentro América lleva a la delantera con un 46% Y los momios en local 2, 90 empate 3, 20 y visita 2, 45 En este partido me gusta otro doble que sería un empate visita Seguimos con el partido de Guadalajara contra el Atlas El clásico Tapatío donde Guadalajara en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 2 Atlas ha ganado 1, ha perdido 3 Perdón, ha ganado 2 y ha perdido 3 Guadalajara como local ha empatado 3, ha perdido 1 y ha ganado 1 Atlas como visita ha perdido 4 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, 2 empates Dos veces lo ha ganado Atlas y una vez Guadalajara Hasta el momento Atlas está en la posición 13 con 7 puntos Chivas en la posición 17 con 5 puntos Y las votaciones del encuentro Chivas lleva a la delantera con un 50% El momio es un local 2, 10 empate 3, 10 y visita 3, 75 En este partido me gusta un visita Seguimos con el encuentro de Cruz Azul contra Toluca Cruz Azul en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2 Toluca ha ganado 3 y ha empatado 2 Cruz Azul como local ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2 Toluca como visita ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Cruz Azul ha ganado en 4 ocasiones y una vez Toluca Hasta el momento Toluca está en la posición 1 con 17 puntos Cruz Azul en la posición 11 con 8 puntos Y las votaciones del encuentro Toluca lleva a la delantera con un 40% El momio es un local 2, 10 empate 3, 30 y visita 3, 50 En este partido voy a aplicar otro doble que será un empate local Seguimos ahora en la liga femenil Liga MX apertura donde se ha enfrentado Atlético de San Luis contra Juárez Femenil, Atlético de San Luis en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha ganado 1 Y Juárez ha empatado 1, ha perdido 3 y ha ganado 1 Atlético de San Luis como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Juárez como visita ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Juárez ha ganado en una ocasión Dos veces ha ganado San Luis y dos empates Hasta el momento Juárez está en la posición 14 con 4 puntos Atlético de San Luis en la posición 17 con 3 puntos Y las votaciones del encuentro Atlético de San Luis lleva a la delantera con un 56% El momio es un local 1, 90 Empate 3, 40 y visita 4 En este encuentro me gusta un visita Seguimos ahora en la Liga Serie A en Italia Jornada 1, donde se va a enfrentar Spezia contra Empoli Spezia en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 en sus partidos de pretemporada Y el Empoli ha ganado 4 y ha perdido 1, también partidos de pretemporada Spezia como local ha ganado 2 y ha perdido 3 Empoli como visita ha ganado 1 y ha perdido 4 Sus últimos 5 enfrentamientos, 4 empates y una vez lo ganó Spezia En las posiciones, Empoli inicia en el lugar número 5 Y Spezia en la posición número 18 Y las votaciones del encuentro hasta el momento Spezia lleva a la delantera con un 37% El momio es el local 2, 40 Empate 3, 40 y visita 2, 80 En este partido me gusta un visita Muy bien, pero antes de continuar Los invito a que suscribas a mi canal del DO Si es la primera vez que ves mi video te invito a que te suscribas Ya que en este canal verás las estadísticas de cada partido de los concursos de ProGol Así como los resultados oficiales de los concursos anteriores Y a los que ya están suscritos, muchas gracias por su paciencia, confianza y por compartir este contenido Ok, bueno vamos a continuar Vamos ahora a la Bundesliga Alemania Jornada 2 Donde se va a enfrentar el Gerta contra el Frankfurt Que acaba de perder el partido contra el Real Madrid del campeonato de la OEFA Donde el Gerta Berlín ha perdido 4 y empatado 1 Y el Frankfurt ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Gerta como local ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 El Frankfurt ha ganado 3 y empatado 2 como visita En los últimos 5 enfrentamientos Frankfurt ha ganado en 4 ocasiones Y una vez el Gerta Hasta el momento Gerta está en la posición 14 con 0 puntos Y Frankfurt en la posición 18 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro Frankfurt lleva a la delantera con un 56% Y los nueve es un local 3-10 Empate 3-50 y visita 2-25 En este partido me gusta un visita Seguimos con el partido de Shackle contra el Borucio Maglavash Shackle en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 Y el Borucia ha ganado 3 y empatado 2 Shackle como local ha empatado 1, perdido 1 y ganado 3 Y el Borucia como visita ha ganado 3 y empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Borucia ha ganado en 3 ocasiones Una vez Shackle y un empate Hasta el momento el Borucia está en la posición 3 con 3 puntos Y Shackle en la posición 16 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro El Borucia lleva a la delantera con un 48% Los nueve es un local 3-10 Empate 3-60 y visita 2-25 En este partido me gusta un local Seguimos ahora en la Liga 1 en Francia Jornada 2 donde se va a enfrentar a Jaxio contra Lenz A Jaxio en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2 Lenz ha ganado 4 y empatado 1 A Jaxio como local ha ganado sus 5 partidos como local Y Lenz ha ganado 4 y empatado 1 como visita Sus últimos 5 enfrentamientos Lenz ha ganado en 3 ocasiones Y dos veces a Jaxio Lenz se encuentra en la posición 4 con 3 puntos Y a Jaxio en la posición 15 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro Lenz lleva a la delantera con un 52% Los nueve es un local 3-20 Empate 3-20 y visita 2-30 En este partido me gusta un empate Seguimos con el partido de la MLS en Estados Unidos Donde se va a enfrentar a Nashville contra Minnesota Nashville en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y empatado 3 Minnesota ha perdido 1 Empatado 1 y ganado 3 Nashville como local ha perdido 2 Empatado 2 y ganado 1 Y Minnesota como visita ha perdido 2 y ganado 3 Dos enfrentamientos y los dos quedaron empatados Minnesota en su conferencia se encuentra en la posición 4 Hasta el momento con 35 puntos Y Nashville en la posición 6 con 33 puntos Y las votaciones del encuentro Nashville lleva a la delantera con un 48% Y los nueve es un local 1-85 Empate 3-60 y visita 4 En este partido me gusta un empate Seguimos ahora en la serie A Brasil Jornada 22 Donde se va a enfrentar Corinthians contra Palmeiras Corinthians en sus últimos 5 partidos ha empatado 1 Perdido 2 y ganado 2 Y Palmeiras ha ganado 4 y empatado 1 Tiene un partido de Copa Libertadores a mitad de semana Corinthians como local ha empatado 1 Perdido 1 y ganado 3 Y Palmeiras como visita ha empatado 2 Y ganado 3 como visita Sus últimos 5 enfrentamientos Palmeiras ha ganado en 3 ocasiones Una vez ha ganado Corinthians y un empate Hasta el momento Palmeiras está en la posición 1 con 45 puntos Corinthians en la posición 2 con 39 puntos Y las votaciones del encuentro Hasta el momento Palmeiras lleva a la delantera con un 40% Los nueve es un local 3-30 Empate 3-10 Y visita 2-30 En este partido me gusta un empate visita Seguimos ahora en la Liga Profesional en Argentina Jornada 13 Donde se va a enfrentar el Racing Club contra Boca Juniors Racing Club en sus últimos 5 partidos ha empatado 4 y ganado 1 Boca Juniors ha ganado 3 y perdido 2 Racing Club como local ha empatado 2 y ganado 3 Boca Juniors como visita ha perdido 3 Empatado 1 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos 3 empates Una vez ganó Boca Juniors y una vez Racing Club Hasta el momento Racing Club está en la posición 4 con 20 puntos Y Boca Juniors en la posición 11 con 18 puntos Y las votaciones del encuentro Racing lleva a la delantera con un 46% Los nueve es un local 2-20 Empate 3-40 y visita 3-30 En este partido otro doble exilio local Empate Seguimos ahora en la Liga Premier League de Rusia Jornada 5 Donde se va a enfrentar Kim Ki contra Ahmad Grosny Kim Ki en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Y Ackman ha perdido 1, empatado 3 y ganado 1 Kim Ki como local ha ganado 2 y empatado 3 Y Ackman Grosny como visita ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Grosny ha ganado en 3 ocasiones Una vez Kim Ki y un empate Hasta el momento Kim Ki está en la posición 7 con 7 puntos Y Ackman en la posición 9 con 5 puntos Y las votaciones del encuentro Hasta el momento Kim Ki lleva a la delantera con un 41% Y los nueve es un local 2-67 Empate 3-50 y visita 2-81 En este encuentro voy a aplicar otro doble Exterior local empate Y a continuación les muestro la revancha Para los que les gusta jugar la segunda oportunidad Y aquí les mostraré mi jugada de 3 partidos Que seleccioné con doble oportunidad y 2 con triple Empezamos con el primer partido que es León contra Mazatlán De la Liga MX Apertura Jornada 8 León en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ha perdido 2 y ganado 1 Mazatlán ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 3 León como local ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 2 Mazatlán como visita ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 4 enfrentamientos han tenido 3 veces lo ha ganado León y una vez Mazatlán Hasta el momento León está en la posición 9 con 9 puntos Mazatlán en la posición 16 con 6 puntos Y las votaciones del encuentro León lleva a la delantera con un 64% Y los memios un local 1-66 Empate 3-75 y visita 5-25 En este partido me gusta un local Seguimos con el encuentro de Tigres contra Santos Laguna Tigres en sus últimos 5 partidos ha perdido 1 y ha ganado 4 Santos ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Tigres como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Santos como visita ha perdido 3 y ha ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Santos ha ganado en 2 ocasiones, 2 empates y una vez ganó Tigres Hasta el momento Tigres está en la posición 3 con 15 puntos Santos en la posición 6 con 10 puntos Y las votaciones del encuentro Tigres lleva a la delantera con un 61% Los memios un local 1-65 Empate 3-60 y visita 5-50 En este partido me gusta un local empate Seguimos ahora en la liga MX Femenil Donde se va a enfrentar Atlas contra Guadalajara Femenil Aquí también van a tener otro clásico tapatío Donde Atlas en sus últimos 5 partidos ha ganado 1 y ha empatado 4 Y Guadalajara ha ganado sus últimos 5 partidos Atlas Femenil como local ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 Y Guadalajara como visita ha perdido 1 y ha ganado 4 Sus últimos 5 enfrentamientos, 3 veces ha ganado Guadalajara y 2 veces han empatado Hasta el momento Guadalajara está en la posición 1 con 18 puntos Y Atlas en la posición 7 con 10 puntos Y las votaciones del encuentro Perdón, Guadalajara lleva a la delantera con un 55% En este partido me gusta un triple pero por fijo me voy por un visita Ahora nos vamos a la liga Santander en España Jornada 1 que también ya inicia su temporada Donde se va a enfrentar Real Valladolid contra Villarreal Real Valladolid en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ha ganado 2 en sus partidos de pretemporada Igual que Villarreal ha ganado 4 y ha empatado 1 Real Valladolid como local ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 Y Villarreal como visita ha ganado 4 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Villarreal ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates Inicia Real Valladolid en la posición 17 y Villarreal en la posición 20 Y las votaciones del encuentro Villarreal lleva a la delantera con un 66% Y los nombres son local 3.80 Empate 3.40 y visita 1.95 En este partido me gusta un visita empate Seguimos ahora en la Premier League en Inglaterra Jornada 2, se va a enfrentar al Chelsea contra Tottenham Chelsea en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Tottenham ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Chelsea como local ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 Tottenham como visita ha ganado 3 y ha empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, 3 veces, perdón, 4 veces ha ganado el Chelsea y un empate Hasta el momento Tottenham está en la posición 1 con 3 puntos Y Chelsea en la posición 8 con 3 puntos Y las votaciones del encuentro, Chelsea lleva a la delantera con un 49% Y los nombres son local 2.25, empate 3.40 y visita 3.20 En este partido voy a aplicar otro doble, sería un local empate Seguimos ahora en la Serie A, Italia Jornada 1 Sampdoria contra Atalanta, Sampdoria en sus últimos 5 partidos de pretemporada ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates Y Atalanta igual en su pretemporada ha ganado 2 y ha perdido 3 Sampdoria como local ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Atalanta como visita ha perdido 3 y ha ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Atalanta ha ganado en 4 ocasiones y una vez Sampdoria Atalanta inicia en la posición 2 y Sampdoria en la posición 16 Y las votaciones del encuentro, Atalanta lleva a la delantera con un 55% Y los nombres son local 4.20, empate 3.60 y visita 1.83 En este partido también voy a aplicar otro doble, pero por fijo me voy a ir por una visita Seguimos ahora en la Liga 1 en Francia, Jornada 2 Donde se va a enfrentar el Mónaco contra el Renais Mónaco en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2 Y el Renais ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Mónaco como local ha empatado 3 y ha ganado 2 Renais como visita ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos, Mónaco ha ganado en 4 ocasiones De una vez Renais Mónaco se encuentra hasta el momento en la posición 6 con 3 puntos Y Renais en la posición 17 con 0 puntos Y las votaciones del encuentro, Mónaco lleva a la delantera con un 62% Y los nombres son local 2.20, empate 3.40 Y visita 3.25, en este partido me gusta un local Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla Y lo rojo es la doble En el caso de la quiniela de arriba Y la revancha triple oportunidad Ahora si que me salieron más empates en esta quiniela En las dos, a ver como nos va En este nuevo reto de estos partidos Y estos son los resultados del concurso anterior En el 2138 Perdón, 2137 ¿Verdad? Donde se dieron muchos locales en la parte de la revancha Y en lo personal, pues sí Nos ganamos la revanchita La atinamos a todos en quiniela sencilla como fijos ¿Verdad? Y arriba logramos 8 Ni modo No logramos premio Pero ahí vamos, estamos en la lucha Espero que ustedes haya sido mejor que a mí ¿Verdad? Esperando que también hayan logrado premios Y estos son los ganadores No hubo a primer lugar Ganador Y se acumula la bolsa a 15 millones de pesitos ¿Verdad? Bueno, pues a todos ellos que lograron su objetivo Muchas felicidades Y si alguien de ustedes está viendo este video Y es ganador Pues muchas felicidades de aquí De parte del canal del Don Ok Y ya como dato adicional Les muestro aquí los porcentajes de las ventas Los momios, ¿verdad? Para que ustedes puedan lograr su mejor objetivo Ok Bueno, esperando que este video sea de mucha utilidad Y nos vemos Y nos estaremos escuchando en el próximo Y no olviden suscribirse al canal Regalarme un me gusta Y no olviden suscribirse al canal del Don Hasta la próxima Adiós, suerte Y no olviden compartir este contenido Hasta la próxima